Cerca de 300 devotos se dieron cita ayer en la primera jornada de los mulliores. A las 7 de la mañana salió la comitiva de la parroquia para comenzar con el rezo del Rosario de la Aurora por las calles de Alaurín el Grande. La Asociación Cultural Alifara, en colaboración con el Ayuntamiento, organizaba esta primera jornada. Personas, más o menos, calculo yo, 250-300 personas. Y el recorrido ha sido calle San Sebastián, calle Piedra, hemos visitado la ermita del convento, calle San José, Calderona, Molinos de Arriba, hemos entrado en calle San Antonio, calle Convento otra vez, calle Cruz, hemos entrado al convento de las Mojas y ya pues a la parroquia. Así fueron pasando por diferentes calles de la localidad, siendo uno de los momentos más destacados la llegada a la ermita del convento. Una jornada, por lo tanto, festiva y que encierra una gran tradición muy querida por los vecinos. Cada año parece que la gente asiste más a este acto porque parece que está tomando un poquito de auge, que es lo que nos interesa, claro. Al llegar a la parroquia, tras el recorrido por las diferentes vías a la urinaz, llegaba el turno de la Eucaristía, donde tampoco faltaron los tradicionales cánticos. Por último, un reconfortante desayuno gracias a la colaboración de empresas de la localidad, que cada año colaboran con esta tradición tan arraigada. Una tradición muy querida por los vecinos que disfrutan también de un agradable rato de convivencia. La próxima cita de los mulliores será este próximo domingo. Recuerden, la salida se realiza a las 7 de la mañana desde la parroquia de la Encarnación.